de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Aquí comienza Jornadas Inmobiliarias, con Marcelo Ponce, un programa dedicado al sector inmobiliario y sus componentes por Radio Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Bueno, un sábado más, con lluvia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Segundo día de, segunda jornada de trabajo en la radio. ¿Cómo te sentiste el programa anterior, bien? Muy bien, la verdad me fui muy cómoda y me gustó mucho la dinámica del programa. Bueno, hoy tenemos un sábado de lluvia, un sábado tranquilo. Yo estoy un poquito con la voz tomada, estoy tomando algún que otro medicamento, así que voy a estar más tranquilo hoy. Bueno, vamos a empezar entonces el programa, tenemos varias cosas, tenemos una entrevista con Javier Grandinetti, el expresidente de FIRA y un amigo que quiero conversar con él de muchos temas interesantes. Pero vamos a empezar con la agenda, hoy voy a hablar menos, así que vamos a ir más tranquilos. Presentamos la agenda, ¿cómo viene la semana para el sector inmobiliario? Muy bien, tenemos Mundo Inmobiliario, el 11 y el 12 de abril, que es una exposición más un congreso, que es en el centro de exposiciones de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar sorteando una entrada. Una entrada hoy, hoy alguien se lleva una entrada. Tengan en cuenta que ese es un congreso que es pago. Creo que está 1.500 pesos la entrada para los que son socios de Cusigua o de alguno de los colegios que están auspiciando. Sale 7.50, pero uno de ustedes hoy va a poder llevarse una entrada y asistir al congreso. Lo que vamos a hacer es, a partir del momento que yo dé mi mail al aire, el primero que me mande el mail o un WhatsApp, muchos ya me conocen y tienen mi teléfono, pero vamos a hacerlo con el mail. El primero que me mande el mail es el ganador de la entrada para Mundo Inmobiliario y se va a conectar conmigo para yo acreditarlo, para que vaya gratis a visitar, a ser parte de ese congreso. Y después vamos a sortear el libro. O sea, el segundo que entre a mi mail, diciendo acá estoy por el sorteo, le vamos a entregar el libro. O sea, primero la entrada del congreso y segundo el libro. Después nosotros tendrían que esperar. Pero el primero y el segundo. O sea, lo más rápido, a partir del momento que yo diga... Lo tendríamos que decir ahora, ¿no? Porque ya algunos conocen mi mail y van a mandar. Bueno, el primero y el segundo que manden al mail, quiero, por el sorteo, lo tienen que mandar a marcelorponce.com. Vamos de vuelta, marcelorponce.com. Tengan en cuenta que entre marcelorponce hay una R, ¿eh? Si se comen la R, no llega. marcelorponce.com. A partir de ahora pueden mandar el mail, después voy a revisarlo antes de que termine el programa. Y el primero que llegó, el primero y segundo, el primero va al congreso y el segundo le entregamos el libro de Manuel de Ética de Julio Fará, que es muy interesante. ¿Ok? Bueno, empezamos entonces, seguimos con la agenda. Muy bien, continuando con la agenda, además de la Expo Mundo Inmobiliario, tenemos las charlas que va a dar Marcelo. La primera es el 26 de abril en el Hotel Dazzler de Montevideo. La segunda, el 17 de mayo, en Punta del Este. Y la última, el 5 de junio, también en el Hotel Dazzler, pero en Asunción, Paraguay. Bueno, ya me llamaron gente de Uruguay, colegas uruguayos que ya me conocen, y que ven el programa desde Uruguay. Así que, bueno, esperemos que va a ser concubrida la primera, que es la de Montevideo. Ya está en online nuestro Facebook, así que nos pueden seguir en Jornadas Inmobiliarias. Tengan en cuenta que hay dos. Uno que se llama Jornadas Inmobiliarias con Marcelo Ponce, ese no es. Es el otro que tiene de logo, lo que es el logo de Jornadas Inmobiliarias, que es gris como con una casa. El anterior lo dimos de baja, hicimos este nuevo. Exactamente. O sea, que está, es este, el que vos estás hablando. Jornadas Inmobiliarias. La persona que pone me gusta, ¿puede poner un me gusta? ¿Cómo puede poner más me gusta? ¿Viste que el Facebook no lo manejo muy bien? Puede poner me gusta y nos puede seguir también para que le aparezcan y puede activar las notificaciones para que le llegue cada vez que nosotros publicamos algo. A partir de ahora vamos a empezar a hacer los sorteos por Facebook, así que está bueno que nos sigan. Claro, una de las cosas que voy a hacer, voy a sortear una vez por semana un libro distinto. Tenemos libros de economía de Javier Milley, tenemos libros inmobiliarios, tenemos varios libros. Uno por semana va a ser sorteado, que lo va a manejar directamente Malena por Facebook. Te vas a ocupar a vos y lo vas a manejar vos el sorteo, pero para que entre en el Facebook y ponga me gusta, vamos a sortear un libro por semana, aparte de lo que sortimos en el programa, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Algo más en la agenda? No, eso es todo por la agenda. Bueno, hagamos la introducción de esta noticia por la cual yo voy a hacer la editorial para arrancar, pero primero quiero que leas eso que te di. Muy bien. El gobierno podrá disponer de los dólares depositados por los ahorristas. El Banco Central aprobó la circulación A6105, que habilita al gobierno a tomar parte de los dólares depositados para financiar el Tesoro Nacional. Algo parecido, antes de la época del corralito, y después de esa mala experiencia, solo se permite prestar al sector privado para archivos de expatriación. Vamos allá. Esto es una ley que estaba antes del corralito, en la época de los 90, que, bueno, habilitó al Estado a tomar los dólares depositados. Terminamos como terminamos en el 2001. Y después, bueno, en la etapa Kirchner derogaron esa ley y no pudo más, no, 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 esta circular no existía. Solamente se podía, los bancos podían tocar los fondos para prestar a privados, tanto a secretos hipotecarios, préstamos personales y demás, pero no al Estado. Ahora se volvió a aprobar y leé la última parte. ¿Qué cantidad, que es el 30% de todos los depósitos, el gobierno tiene esa posibilidad? Hoy el sistema cuenta con 27.100 millones en depósitos, de los cuales el 30%, es decir, 9.000 millones, fueron prestados a privados. Por lo cual, el gobierno con el Tesoro se podrán hacer de 4.500 millones de los ahorristas para financiar mediante títulos de deuda pública. Ejemplo, ahorrados en todas las cuentas, en todos los bancos, hay 27.000 millones de dólares, en dólares. De ahí, el 30%, el banco puede usarlo para préstamos privados, para préstamos hipotecarios y demás. Y otro, de lo que quede, el gobierno podrá disponer del 30% para el Tesoro Nacional a cambio de letras y bonos. O sea que, es un tema que la gente, en la medida que se conozca, hay que ver cómo reacciona. O sea, tengamos en cuenta que nosotros estamos en un mercado inmobiliario donde las propiedades nuestras están en dólares y la gente que invierte o que tiene plata, tiene los dólares, decide cómo, qué hace, o lo deja en los bancos, o compra papeles para tener una renta, o compra propiedades. Yo le llamo al negocio inmobiliario el ladrillo dolarizado. ¿Por qué? Porque el ladrillo tiene la seguridad del ladrillo, pero siempre se mantiene, por lo menos en capital, los valores son en dólares, se mantiene dolarizado el valor. O sea, la recapitalización, lo que aumente la propiedad en dólares, significa que el aumento del valor dólar, eso es un, para el inversor en ladrillo, más allá de la seguridad del ladrillo, es un negocio. Hasta ahora ha demostrado el ladrillo que él le ha ganado a todos los mercados. Entonces, ¿cómo puede repercutir esto en nuestro mercado? ¿Cómo la gente va a tomar esta decisión? ¿Y qué va a hacer con esos dólares? Que ya los tiene blanqueados, y podría decidir retirarlos y hacer otra inversión. Que en este caso, la mayoría de la gente cuando retira los dólares del mercado, va al ladrillo. O sea, que podría aumentar este año con esta decisión del gobierno, podría aumentar nuestra venta de contado. O sea, la gente que tiene los dólares depositados, y que decide pasarla al ladrillo. ¿Cuál es el negocio para una persona que sacaría sus dólares del banco y los pasara al ladrillo? Y la recapitalización. Se prevé, para este año, Banco Provincia, más de 90.000 créditos, o 100.000, sí, entre 80 y 90.000 créditos hipotecarios más. O sea, que va a haber 90.000 operaciones inmobiliarias más. Más los bancos privados, más los que se sumen. O sea, que eso va a generar, teóricamente, todavía un sector de compra, de crédito hipotecario, importante. Lo que no tenemos, y lo que nos falta, es la reposición de stock. Porque la media que se está vendiendo, se está vendiendo todo lo usado, y se está vendiendo todo lo que se está terminando, y está en condiciones de ser apto crédito. Al no haber reposición de stock, para el 2018 no, pero para el 2019, las propiedades van a subir, y mucho, por una cuestión de oferta y demanda. Así que, el que compre ahora una propiedad en pozo, y aguante a estar terminada, y sea absorbida por un comprador de crédito, le puede llegar a sacar, entre un 20 y un 30% en dólares, de la inversión que haga. Yo lo que puedo prever, es que si bien ahora el pozo está parado, esta decisión del gobierno, y de acuerdo a cómo la gente actúe, o cómo se sienta segura o insegura con esto, decide retirarla, y ponerla en un pozo, en lugar de dejarla dos años, en una cuenta bancaria, o en el banco, ponerla en un pozo, y tener una recapitalización, de un 20 a un 30% de acá dos años. Así que creo que eso va a beneficiar el pozo, y también va a beneficiar la venta del usado. Así que, ahora vamos a hablar un poquito de pronósticos, del sector inmobiliario, y cómo viene, pero esto era en función de la información, que vos estás dando. Esto es algo importante, en función de cómo puede repercutir, en nuestro negocio. Bueno, ¿qué más tenemos? Hoy tenemos, vamos a tener un invitado. Hoy tenemos una entrevista telefónica, como una persona que es de, es muy importante en el sector, sobre todo en su zona. Se llama Javier Grandinetti, es rosarino, es corredor inmobiliario, arquitecto, y fue presidente, de la Cámara de Empresas Inmobiliarias Rosario, presidente del Colegio de Corredores de Santa Fe, y fue presidente también de FIRA, la Federación Inmobiliaria de la República Argentina. Claro, FIRA es la que reúne a todos los presidentes de cámaras, de colegios y demás, y bueno, que trata, ahora vamos a hablar de ese tema, y aparte, es una persona que la conozco hace mucho, y hoy es docente universitario. Bueno, actualmente, es el presidente de la Confederación Inmobiliaria de Latinoamérica. O sea, que ahora está estableciendo contacto con todos los presidentes del colegio o de federaciones de otros países. Exactamente. Bueno, antes ya los vamos a sacar al aire, y antes de la nota con Javier, estábamos analizando un poquito de cómo viene el mercado para este año, cómo viene el mercado para este año, cómo se prepara para el 2019, y qué tenemos que hacer nosotros en función, de eso. Hoy, el mercado, el semestre anterior, realmente fue bueno, todos los inmobiliarios que pudimos, vendimos mucho, me incluyo, después tuvimos una tranquilidad a partir de enero o febrero, que tiene que ver con la estación, pero también tenía que ver porque el boom de los créditos Procrear, o los créditos que eran hasta 120 o 130 mil dólares, ya estaba más tranquilo, que eran los bancos, los bancos nacionales, y ahora arranca de vuelta, una nueva etapa de crédito, seguimos teniendo los colectazos de toda la gente, que todavía no definió su operación, que hay gente que está operando hace 120, 140, 150 días, pero que se están concretando, algunas se han caído, por tema dólar, por tema, bueno, lo que ya todos conocemos, pero ahora viene otra etapa, ahora viene la etapa de los privados, los privados con su línea de crédito, y hasta el Banco Nación, que toma una línea de crédito, pero que ya está dirigida, más a también, a un mercado de clase media, y media alta, y al cual todos van a subir las tasas, o sea, todos los bancos van a prestar a partir del primero de mayo, con una tasa mucho más alta, de la que teníamos antes, este aumento de tasa, que genera el mercado, y que un sector de gente no califique, entonces, y que otro sí califique, por ende, el crédito hipotecario, va a estar dirigido, a una clase media, y media alta, en esta etapa, por una cuestión de calificación, ok, y es donde, nosotros tenemos que apostar, si bien, yo, mi opinión personal, hasta ahora se ha vendido, todo lo que se, teóricamente, valía hasta 130, 140 mil dólares, yo creo que ahora va a haber, un mercado de venta, en lo que llamamos propiedades, hasta 250 mil dólares, ¿por qué? ¿quiénes son los que van a tomar, estos créditos? ¿quiénes son los que van a tomar, estos créditos que son caros, y que, para un monto determinado, podrían calificar? para mí, va a ser lo que llamamos nosotros, operación simultánea, cambio de vivienda, el que vende y compra, hoy, vendiendo una propiedad, de uno y dos ambientes, por la cuestión de la demanda, uno, puede vender a buen precio, o sea que le puede sacar, muy buen precio, al uno y dos ambientes, porque todavía, hay demanda de crédito, de esos departamentos, y demás, por ende, con un pequeño préstamo, en un banco, con tasa, con el uva, y demás, nos, lo que llamamos, saldos de precio, o sea, no al 70%, ni el 80%, es un valor determinado, para llegar, entre lo que vendió, y lo que pide prestado, al banco, a una propiedad, mucho más importante, o mejor, para la familia, o lo que fuera, y una mejor inversión, porque también, lo que está, de tres y cuatro ambientes, no ha tenido, una gran alza, o sea, el uno y dos, ha subido por demanda, pero el tres y cuatro, no tanto, entonces, la brecha, entre esas dos, se achica, y es un buen momento, para tomar un crédito, en pesos, y no desfinanciarse, hay gente, que tiene la plata, quizás, en dólares, guardada, para poder hacer esa operación, pero si puede ir al banco, que tiene su cuenta, en el banco, y sacar un préstamo, en pesos, con uva, se queda con los dólares, si estamos hablando, que un dólar, para fin de diciembre, del 2018, va a estar en 22, 22, 50, para qué gastarlo, me quedo con el dólar, tomo el crédito, en pesos, apuesto, a que logren, manejar la inflación, este gobierno, antes que se vaya, que por una cuestión política, la voy a tener que hacer, porque si me voy a perder, las elecciones, y me juego, a un préstamo corto, para cambiar mi vivienda, de dos a tres, de uno a dos, a tres, o de dos a cuatro, o sea que, atendamos, el negocio, del cambio de vivienda, es un negocio, que es más difícil, son operaciones combinadas, con un crédito en el medio, pero, teóricamente, bueno, va a ser el mercado, que vamos a tener que manejar, ok, así que bueno, un poquito eso, decirles de cómo prepararse, yo voy a dar un curso ahora, que son ocho clases, y en ese curso, vamos a establecer, el nicho de mercado, que teóricamente, tenemos, que explotar, y lo que voy a, a capacitar, o enseñarles, es estrategias, para ir a ese nicho, y lograr, ese tipo de operación, tomar una propiedad, gestionar un crédito, y buscarle otra propiedad, y hacer todo el negocio, hacerle, toda la operatividad, al cliente, asesorándolo, desde la inmobiliaria de uno, pero brindándole todo el servicio, la tasación, la puesta en venta, la gestión del crédito, la búsqueda, el ensamblaje de todo, con la tranquilidad, y la seguridad, de que, si vende, si no vende, no compra, si no compra, no vende, y ir a ese mercado, a ese nicho, ok, que normalmente, no es el de, que nosotros, tasamos su propiedad, no, no es, todo lo que hacemos nosotros, que tasamos su propiedad, esperamos que la gente nos llama, no, acá vamos directamente, a ofrecer, un servicio, de cambio de vivienda, un servicio, de operación simultánea, con crédito incluido, hoy tenemos acceso al crédito, los que me conocen, ya saben que nosotros, los grupos Ponce, tenemos tres líneas de crédito, para trabajar, van con Banco Itaú, Banco Francés, y Banco Superville, en el cual, teniendo esa posibilidad, tenemos que transformarnos, en un servicio, de inmobiliario, y de gestión de crédito, que permita, hacer este tipo, de cambio de vivienda, especializarnos en eso, con el crédito en el medio, y armar toda la operatoria, así que bueno, los que puedan venir a mi curso, vienen, y los que no, traten de ver, cómo, pueden resolver, el tema de la captación, por el lado, del cambio de vivienda, por el lado, de encontrar, a las personas, que tienen que vender, para comprar, la clave es esa, encontrar, al que vende, para comprar, y darle un servicio completo, y que lo realice, a través de nuestra, nuestra profesionalidad, bueno, ¿cómo estamos? Muy bien, estamos teniendo, un poco de problemas, para comunicarnos, al celular, pero ya lo estamos resolviendo, con la producción, ¿tenés algunas noticias? Sí, tenemos unas noticias, la primera, es buena, para el sector, es que las operaciones, de compra venta, crecieron un 33,9%, interanual, en febrero, es decir, en comparación, con las operaciones, del año anterior, en febrero, un 33% más, este fue el colectazo, que el año pasado, que el año, ese es el colectazo, de todo lo que se firmó, con los créditos hipotecarios, que viene de todo el año, que son operaciones, que habían iniciado, en agosto, septiembre, octubre y noviembre, que se terminaron firmando, en enero y febrero, en los bancos, es el mayor registro, desde 2008, es decir, en 10 años, pero, está un 10,1%, por debajo, de lo que fue, el registro de enero, enero, ¿enero contra enero? Claro, no, de enero, de este año, o sea que, febrero fue más bajo que enero, exactamente, claro, eso pasa porque, todo lo que se firmó, en enero y febrero, fue teóricamente, el colectazo, de las firmas, de los créditos, que venían ahí, en los bancos, enero, en enero, se dio mucho, porque, bueno, los bancos, en diciembre, no firmaron, firmaron poco, y se firmó mucho en enero y en febrero, ¿ya estamos? ¿no? Bueno, seguí con la información más, y te vas al teléfono, porque estás, está, está nerviosa, porque está con el invitado, ella es la encargada del tema del invitado, y está con el tema del invitado, a ver si lo consiguen ahí, sacarlo. Este dato fue difundido el martes, por el Colegio Escribanos, de la Ciudad de Buenos Aires, que también dijeron, que las escrituras de febrero, de todas las firmadas, el 38,6%, fueron firmadas con créditos hipotecarios, que es esto que decimos. casi un 40%. Exactamente, pero en enero, fue solamente el 25%, es decir, un cuarto de las que se firmaron en enero, fueron con créditos hipotecarios. O sea, que en enero, con créditos hipotecarios, fueron menores a las de febrero, pero en enero, entre enero y febrero, se firmaron más que en febrero. Entre enero y febrero, si contás un 40% y un 25%, en el volumen del total de la sumatoria, es un volumen muy alto, que se firmó con los créditos Procrear, Banco Nación, Banco Provincia, Banco Ciudad, que es lo que aumentó las posibilidades del mercado. Igual, también hubo operaciones de contado. A partir de enero de este año, enero, febrero, marzo, lo que yo estoy viendo en los inmobiliarios que tengo cerca, es que están poniendo, antes tenían de 10 carpetas, el año pasado, tenían de 10 carpetas para cerrar, tenían 7 de Banco y 3 de Contado. Ahora tienen 5 y 5 de Contado, 5 de Contado y 5 de Crédito. O sea, aumentó el nivel de compras o reservas de operaciones de Contado. Muy bien. ¿Qué es eso? ¿Estás moviendo la televisión ahí? Es lo de Lula. ¿Qué pasó? ¿Eso en qué nos perjudica algo a nosotros? No nos perjudica, pero empieza a abrir la pregunta de por qué allá sí y acá no. ¿En qué? Van a meter preso a Lula, ya expidieron la orden judicial. Sí, pero eso es noticia en el sector inmobiliario, vos decís que... No, no creo. Eso tenías ganas de decirlo. No, vos me preguntaste. Bueno, y para cerrar este tema, si bien hubo como cierta desconfianza con el tema de los créditos UBA, como que no sabían cómo iba, si iba a seguir funcionando por la inflación y el aumento del dólar, en marzo los créditos UBA se dieron por 12.000 millones de pesos, que fue un récord mensual. Es el mes que más dinero se prestó. Es el mejor negocio de los bancos. El tema de Luba para los bancos es espectacular. Bueno, con respecto al tema económico, me metió lo de Lula ahí. Es que vos me preguntaste y yo tuve que responder. Ya tenemos el invitado en línea. Después si tenemos tiempo, al final, después de hablar con el invitado, vamos a hablar de ese tema. Ya tenemos al invitado en línea. Ah, bueno, ya lo sacamos. Antes de eso quería decirle que a partir de ahora hemos decidido hacer unas charlas con tres o cuatro economistas. Con Milley, con este que escribió el libro Otarola, que es el que escribió el libro de UBAs. Vamos a convocar al piso al programa de Voces Inmobiliarias a los economistas, pero también los vamos a llevar a los colegios y vamos a dar charlas con los economistas en los colegios. Los vamos a auspiciar, confinar, porque los economistas cobran sus buenos honorarios, pero los vamos a llevar a los colegios. Pero con esta idea, no es que el economista va a ir y va a hablar de economía para todos los inmobiliarios, sino que el economista va a ir al colegio y nosotros les vamos a preguntar lo que nosotros como profesionales, como inmobiliarios, queremos saber desde el punto de vista económico con respecto a los próximos dos años y cómo va a repercutir, tema dólar, tema crédito, tema precio, tema inflación y demás, a nuestro sector. O sea, tratar de sacarnos todas las preguntas que tengamos para un economista en función de lo que puede o lo que vaya a pasar o cómo cada economista con su visión lo ve a los próximos dos años para nuestro sector. O sea, los van a tener los economistas en los colegios y les vamos a poder preguntar cómo vienen los próximos dos años o tres años desde el punto de vista económico a cada uno con su doctrina, pero para nuestro interés personal del negocio inmobiliario. Así que sea muy bueno. Muy bien. Entonces, ¿estamos con el invitado? Estamos con el invitado. Estamos hablando con Javier Grandinetti, actualmente presidente de la Confederación Inmobiliaria de Latinoamérica. Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo. ¿Qué haces, Javier? Pero no te podíamos enganchar, no sé dónde estabas. Sí, sí, sí. Perdóname, estoy en Rosario, pero en la hasta afuera. En la hasta afuera. Acá está, como ella, Malina hace dos programas que está conmigo, es estudiante de periodismo y, bueno, y se puso nerviosa porque no te enganchaba, ¿viste? Me miraba y yo trataba de alargar, de alargar, pero estaba un poquito nerviosa. La salvaste, ¿viste? Pido mil disculpas a María. Disculpame sinceramente. Bueno, Javier, ya tuvimos una nota el otro día, vi la nota que hicimos en voces, la escuché, ¿viste? Porque hicimos el programa, ya lo con... ¿Va a salir este domingo? No, el otro domingo sale el programa que hicimos con el presidente de FIRA, el vicepresidente y la nota tuya. Así que, bueno, te aviso para que les avises, no este domingo, el otro domingo el programa ya está cerrado y grabado. Bueno, pero una vez, viéndolo, porque lo tengo que ver ahí, se hace un especie de falso vivo, pasa la nota y después hacemos un pequeño debate, me quedó muy... ¿Viste? ¿Te acuerdas de lo que charlamos quizás? ¿Te olvidaste? ¿Te recuerdo? El tema este de lo que viene con los chicos nuevos, con los estudiantes, si vas a ver un cambio en el mercado de mentalidad desde el punto de vista de cómo los que están estudiando la carrera, a diferencia de los idóneos, pueden cambiar el mercado. Y otro tema, eso quiero que lo hablemos, y el otro es, yo veo muchos ataques y veo muchas inseguridades con respecto al mercado en función, porque ya algunos están hablando de empezar a ver para los créditos hipotecarios de tocar las comisiones de compra-venta, ¿viste? Se está empezando a, como ganaron, acá por lo menos en Capital, ganaron los alquileres, ahora empiezan a ver desde el punto de vista político de beneficiar a los compradores de crédito, los primera vivienda, con el tema de la comisión de compra. O sea, es como que viene algo y creo que lo único que puede poner en su lugar todo lo que venga es la incumbencia. Entonces, quería preguntarle primero a vos, la primera pregunta es ¿qué pensás de la incumbencia? ¿Es la salvación para nuestra profesión o no? A ver, no, creo, creo que la incumbencia es muy importante, no es la salvación. A ver, en los 90, Cavallo desregula los honorarios profesionales. Eso, mirá, que atrás me estoy yendo, ¿no? Está en vigencia eso. Está en vigencia todavía. Alguien la puede reactivar eso, ¿no? Es que todo esto que vos me estás contando se funda en ese espíritu, en esa normativa. Cavallo que dice, el honorario profesional no es un honorario, sino es un precio más de la economía. Y como tal, se puede regular, cambiar, perdón, desregular, cambiar, porque no tiene ninguna otra función más que ser un precio. Mientras que los honorarios históricamente tenían un mínimo en todas las legislaciones, ¿por qué? Para asegurar la prestación profesional que vos, como sociedad, requerías. Entonces yo que te decía, mirá, si vos cobras menos de tanto, no me vas a poder dar el servicio que la sociedad reclama. Entonces yo te voy a dar ese mínimo para que me des el servicio y te voy a exigir la calidad del servicio que la sociedad reclama. Con la doctrina Cavallo del neoliberalismo que dice, no, en realidad el profesional como tal no tiene razón de ser. Son todos actores económicos. Con lo cual, como un comerciante tiene que regular su ganancia, el honorario es un precio más. Entonces, cuando se ve que hay un precio en general que sube, buscamos uno de los eslabones para abaratarlo. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Y uno de los eslabones para abaratar el costo de la transferencia inmobiliaria, ¿no? del crédito, es bajar la parte impositiva. Pero como el Estado no quiere bajar la parte impositiva, pero hay que bajar un precio, ¿a quién buscamos? ¿Sí? Al eslabón del profesional, por ejemplo. Al intermediario. Al intermediario. ¿Qué es el profesional? O sea, ¿qué van buscando? Aquel profesional que tiene menos fuerza de defensa de su profesión y menos reconocimiento social. O sea, también podrían ir sobre los honorarios de escribano, que lo fuéramos el abogado cuando hay contratos. O sea, van a ir viendo sobre todo los honorarios montando sobre aquellos que dejan una menor valorización por parte de la sociedad. Cuando la sociedad se enoja con nosotros por ponerte una palabra que sea fácilmente entendible, o no entiende el servicio que le estamos prestando, deja el espacio para que nuestro precio para la economía liberal se ajuste. O sea, que todo esto que está por lo menos en capital que está pasando a través del ataque que tenemos por este payaso Carvaccio, eso es el nombre que le puse yo, perdón, ¿no? Es una puerta que se abre para todo lo demás. Exactamente. Y esto, viste que hay un viejo dicho que se le atribuye a Belto Bres, pero no es Belto Bres, vino por el cura, no es la cura, no me preocupe, vino por el panadero, es una panadera, no me preocupes. O sea, ojo que cuando se empieza a destacar este camino, no se puede parar. Se sigue, no se puede parar. Entonces, nosotros ahora hablando de nosotros propiamente dicho, ¿qué tenemos que hacer? Y recomponer nuestro reconocimiento social. ¿Cómo se hace eso de manera masiva? Primero capacitándonos realmente. Nos venimos capacitando, todos los colegios están capacitando a la gente. Claro, pero muchas veces nos capacitamos como instrumentos, o sea, nos informamos, pero no nos formamos. O sea, el objetivo que es un poco lo que hablamos con vos, que creo que hacia donde va el retaje, es asesoramiento. No es venta o alquiler. O sea, tenemos que empezar a asesorar a ambas partes que intervienen para que lleguen al mejor acuerdo. Si las partes reconocen que le estamos dando un asesoramiento de un nivel superior, no van a permitir que se ataque a este profesional que le está dando un servicio que eso requiere. ¿Se entiende un poquito? Y otra cosa, o sea, si un colegio tiene cuatro manzanas podridas dentro de un cajón, que las saque, que la gente sepa que las sacamos, no que las cubrimos, sino que las sacamos y que estamos limpiando un poquito lo que teóricamente le hace mal a la sociedad y que está dentro de nuestro sector, pero de eso son los colegios los que se tienen que ocupar. Excelente apreciación, Marcelo. Eso es lo que está esperando la sociedad del colegio profesional. El colegio profesional es una institución de orden público, o sea, el Estado delega en esa institución el poder de policía y la sociedad lo que espera es que ese poder de policía se ejerza sobre aquellos que prestan un mal servicio profesional. Si no, deja de tener valor esa institución. Entonces, el colegio tiene que velar no por aquellos que meten la pata, sino por la mayoría, la gran mayoría que ejerce bien y muy profesionalmente su trabajo para que no sean afectados por estos otros. Claro, que los malos no perjudican a los buenos. Exacto, porque los malos son los que llaman, se ponen en los titulares de los diarios, pero son la minoría. ¿Cómo controlás? No sé ustedes, pero nosotros acá todavía no tenemos poder de policía y hay muchos ilegales ejerciendo. Nosotros a los ilegales no los podemos controlar. Si no podemos controlar a los ilegales, ¿cómo podemos controlar a los que son matriculados y están dentro de nuestro sector? Si no podemos controlar a los otros, ¿no? Buena pregunta. A ver, los que tienen que controlar a los ilegales es la sociedad. Fíjate que en las otras profesiones no hay tantos ilegales, yo también soy arquitecto y no hay tantos arquitectos ilegales. Porque la sociedad, aparte del Estado, que también lo controla, lo está controlando. Pero, ¿cómo haces eso? Primero, la incumbencia, ¿no lo lograría eso? Una vez que esté la incumbencia, se acabaron los ilegales. El único que puede hacer una operación en el goliario es un matriculado. Pero, a ver, así como hoy está el ilegal y hay una normativa, ¿no? Que vos a lo mejor le trabas la habilitación, tenés un montón de trabas y aparte del ejercicio ilegal de la profesión es un delito. Sí, es una acción penal pero que dura cuatro años que hasta ahora, ¿viste? Y la incumbencia va a ser un poco igual. O sea, el que quiera trabajar por izquierda va a trabajar. Si hay alguien que lo contrata, porque es más barato. Pero ya hay una ley. Una ley que establece, no la ley nuestra, la del colegio, ya hay una ley superior que determina que una persona no puede hacer una operación si no tiene matrícula y tiene que firmar un boleto y tiene que poner su nombre, su apellido en el boleto y asegurar esa operación y hacerse cargo de cualquier error que tenga esa intermediación. Nosotros hasta ahora veníamos haciendo boletos y cuando iba la escritura el escribano rompía el boleto y a veces los inmobiliarios aprovechábamos para no figurar en la operación y cobrábamos igual. Esto con incumbencia se acabó. Vos pones el dedo, pones el nombre y apellido y tu matrícula y si hiciste el boleto y cometiste un error vas a pagar las consecuencias y el boleto que vos haces es el monto que vos determinás de venta y que el escribano cuando el propietario lo apura para que lo baje y que le haga una escritura por menor valor no lo va a poder hacer porque está el boleto y el boleto no se va a romper en la escritura. Es que por eso te decía la incumbencia aclara una serie por eso es importante también porque aclara una serie de normas que están vigentes pero las normas ya están vigentes la incumbencia las ordena y las aclara o sea hoy lo que vos me estás diciendo que no se hace por ley se tiene que hacer o sea hoy por ley de creación del colegio vos sos responsable de la operación que intervenís. Ahora si vos querés romper el boleto y desaparecer y la gente que está alrededor tuyo o sea el escribano los compradores y vendedores lo aceptan o sea estamos infringiendo la ley la ley que existe o sea y mañana si hacemos otra ley también la podemos infligir pero a lo que yo iba como digamos como 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 profundo que es un poco lo que vos decís si la gente ve que el colegio sanciona a los que cometen errores éticos o profesionales y lo sanciona muy duramente o sea se siente la gente que aquellos que están matriculados ¿cuál tendría que ser esa sanción? si vos fueras presidente de un colegio y una persona incurre en una denuncia tiene una denuncia el tribunal de ética determina que bueno que el cliente tiene razón ¿cuál es la acción que vos tomarías como presidente de un colegio ante ese inmobiliario? en el colegio en el colegio de Santa Fe de Rosario que yo presidí los cuatro primeros años nosotros dimos de baja 23 matrículas después hubo 54 denuncias 23 matrículas 23 matrículas de baja ¿en cuánto tiempo? en cuatro años durante esos cuatro años también se presentaron 52 demandas al tribunal de ética el tribunal de ética desestimó cuatro porque eran incausadas esas denuncias porque también hay falsas denuncias ¿no? y las otras se sancionaron con penas que fueron desde los tres años de suspensión a multas todas fueron muy graves y más ahora sigue esa política se hizo se han suspendido por 18 meses a los tres referentes de Remax en el sur de la provincia de Santa Fe por amparar el ejercicio ilegal de no matriculados está ya en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Cámara ya les dio la razón al colegio y se sigue sancionando muy duramente con lo cual Javier ahí te hago una pregunta de las 24 me dijiste cuántos fueron 20 de las 4 no del total de las denuncias no de las matrículas que que sancionaron 24 23 de baja y después hubo 50 sancionadas bueno de las 23 de baja cuántos son franquicias y cuántos son matrículas que no eran franquicias no la 23 de baja ninguna fue franquicia pensé que tenía el ataque solamente por ahí no 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 por eso te digo que la gente vea que nosotros no estamos como focalizando la confrontación con una parte todo aquel que ejerce mal el corretaje tiene una sanción la sanción va variando o la gravedad va variando según la gravedad otra pregunta estos 3 estos 23 que ustedes sancionan y que le sacan la matrícula siguen ejerciendo en el mercado como ilegales no hubo una persecución que yo tenga noticia ahora no porque se llevó también o sea el colegio a la par ha presentado causas hemos conseguido un fiscal específico para el ejercicio ilegal de la profesión en la provincia de Santa Fe y ya llevamos a la justicia esta actual dirección el presidente Julio Fará ha llevado muchos casos por ejercicio ilegal de la profesión a la justicia penal y tiene fallos Javier si yo te pregunto incumbencia en qué porcentaje estás a favor y en qué porcentaje estás en contra no a favor estoy totalmente en 100% lo que si no creo que sea la solución o sea creo que es uno de los instrumentos más que tenemos que seguir pero la solución creo que es más profunda que es esto lo que te digo tenemos que conseguir el reconocimiento social entonces primero tengo que decir señor el legal usted no le tiene que pagar honorarios primer tema o sea no hay ninguna legislación que ampara el legal para que le cobre honorarios entonces hay que decir al señor si usted le trabaja con un ilegal no le pague esto primero para los especuladores lo que lo hacen con los ilegales por hacerlo barato bueno háganlo muy barato hacerlo preso no tiene que pagar nada y no pueden reclamarle honorarios y segundo si usted quiere trabajar con seguridad trabaje con un matriculado porque realmente el colegio lo está capacitando y lo va a sancionar si llega a cometer un error o sea si usted esa seguridad se la da aquel que está controlado por el colegio la gente tiene que entender que una persona que no tiene matrícula no arriesga nada y por ende no le importa nada la persona que trabaja con una matrícula si se equivoca puede perder su matrícula que es la capacidad de trabajo y de alimento de su familia de toda su vida entonces esa es la diferencia en la cual le puede dar seguridad a cualquier persona de la sociedad saber que opera con un matriculado el matriculado cuida se capacita pero cuida o consulta ante cualquier situación para no cometer el error o ningún error para no perder la matrícula el otro no le importa nada que pasaba con los escribanos yo siempre me llamaba la atención yo empecé a trabajar soy segunda generación empecé a trabajar muy joven con mi padre en negocio inmobiliario y yo decía ¿por qué la gente no duda en dejarle el dinero en custodia de un escribano? y si duda a un inmobiliario en ese momento y el tema cuando se le preguntaba la gente dice no porque el escribano no va a perder su derecho al trabajo por quedarse con una reserva porque le metemos una denuncia y le sacan la matrícula bueno señores les quiero avisar en este momento los corredores inmobiliarios tenemos el mismo control y corremos el mismo riesgo si quedamos con una reserva podemos perder la matrícula que es nuestro derecho al trabajo tenemos el control en cada jurisdicción por el colegio que corresponde pero no tenemos por lo menos acá en Capital no tenemos el control o el aval del estado o del gobierno de la ciudad con el poder de policía correspondiente para hacer lo que hay que hacer si un abogado hace algo y no es abogado si un escribano hace una escritura y no es escritura y no es escribano todavía eso nosotros no lo tenemos primero buscar reconocimiento de la sociedad cuando el reconocimiento cuando lo que decís Javier es incumbencia sí pero primero o sea incumbencia y reconocimiento de la sociedad primero reconocimiento de la sociedad y después incumbencia eso es lo que está diciendo vos exacto porque en toda norma en Argentina hay 200 millones de leyes y muchísimas de esas leyes no se respetan pero no se respetan y la sociedad pero del que no la respeta porque no son reconocidas socialmente estoy de acuerdo no podemos con una norma cambiar la realidad Javier igual las dos cosas tendrían que ser a ver te pregunto te hago una pregunta suponete que todos los presidentes del colegio todos no queda ninguno afuera escuchá lo que te voy a decir ninguno afuera todos se juntan en Buenos Aires para hablar de incumbencia y de reconocimiento social ponerle que son los dos temas reconocimiento social e incumbencia los dos temas para pero bien todos los presidentes y se ponen de acuerdo en un operatorio en un objetivo común que de acá a dos años lograr esos objetivos antes que vengan por nosotros ¿está bien? ¿eso sería posible? sí siempre es posible o sea yo soy o hay una lucha de egos entre cada sector y cada presidente que yo vengo viviendo los últimos años que estoy ahora en los medios y los conozco y hablo con ellos y me estoy dando cuenta que encuentro situaciones que no conocía esta lucha de egos hace que eso sea imposible explícame por qué hoy en FIRA no están todos los presidentes de colegios a ver como expresidente que fuiste de FIRA exacto vos te peleabas con los otros o los otros se peleaban con vos por estar yo me acuerdo una vez que dijeron esto te lo digo una vez dijeron ¿cómo? ¿te acuerdas que el gobierno citó a la casa de gobierno a todos ustedes que no me acuerdo por qué tema era ¿tá? y vos estabas al lado de no sé muy cerca de la presidenta o muy cerca no sé de quién que había convocado y decían ¿pero por qué este está tan cerca? una cosa así ¿viste? ¿yo qué tiene que ver que esté cerca? quizás está más cerca más lejos ¿cuál es el problema? y la pelea de ego por estar cerca o ser protagonista de lo que fuera o no serlo ¿me lo podés explicar eso? mira es es una excelente pregunta y si me permitís ser genérico o sea la institución es intermedia no, no, no pero esto que sea genérico ampliar un poco la pregunta me está diciendo la institución intermedia no son más que un reflejo de lo que es la sociedad argentina a nivel político o sea creo que tenemos un problema los argentinos para dejar en segundo nivel los egos y concentrarnos en proyectos de conjunto en la institución en la política y en la institución intermedia igual porque es también política es política gremial y en esa discusión existe en el tema de los egos existieron en FIRA existieron en todos los rubros existen en la política donde el ego está por arriba del proyecto conjunto pero también hay proyectos que son diferentes se mezclan las dos cosas o sea hay discusiones que son de proyecto y hay discusiones que son de egos las discusiones de egos realmente nos hacen atrasar el país y no valen la pena no valen la pena y lo que intentamos en FIRA y yo he intentado es copiar otros modelos que institucionalmente son más generosos que son ejercer la presidencia de una institución renovaste te dieron la renovación terminada la renovación como es en la presidencia de Estados Unidos te retirás como presidente no seguís en ningún cargo creo que la renovación es la única alternativa para terminar con esos egos porque durante el ejercicio por ahí podés tener un protagonismo que llame a la desconfianza terminada tu ejercicio te tenés que retirar trabajaste para el conjunto hiciste lo que tenías que hacer basta retirarte como presidente yo en todas las instituciones después de la renovación de mi segundo mandato me retiré sin cargo y creo que es el modelo que están siguiendo todos los que están en este grupo de renovación que se instauró en FIRA entonces convocaría a todos los titulares de los colegios para que quede claro que no hay tema de bueno ahí te hago otra pregunta definir el proyecto que estemos de acuerdo en el proyecto vamos a suponer que estamos todos de acuerdo con el proyecto que es incumbencia y reconocimiento social porque qué diferencia hay entre esto que FIRA veo que es cámaras centros y colegios sí por qué FIRA no es no son todos colegios y por qué son algunos cámaras eso es lo que todavía no entiendo estoy analizando viéndolo ¿no? o centros por ejemplo acá en provincia tenés centro de martillero pero está el colegio y entre ellos hay cielo resquemólico y son todos inmobiliarios son todos colegas pero por qué se diferencia un centro de un colegio ustedes son FIRA solamente para colegios no porque veo que hay cámaras y a ver la diferencia que tiene FIRA o sea FIRA surge inicialmente hace más de 75 años con cámaras no había colegios ¿no? y el objetivo de FIRA fue generar la colegiación o sea el reconocimiento jurídico bueno llegamos a eso creado en los colegios claro el tema que las instituciones en muchas provincias en algunas no en otras sí las instituciones cámaras tienen roles que están reconocidos por el corredor inmobiliario y son complementarios a la del colegio con lo cual nos parecía que acá en la cámara y el colegio están totalmente separados acá cada uno va por un lado no operan juntos no sé cómo serán nuestras provincias eso es un gran error es como decirte mira una nación tiene sus fuerzas armadas tiene el ejército tiene el área naval y la fuerza aérea si cada una de esas fuerzas actúa como se le da la gana el que termina perjudicado es el país no es las fuerzas entonces si el corredor inmobiliario tiene distintas instituciones que lo representan esas instituciones tienen la obligación de juntarse porque se deben al corredor inmobiliario que representan de estar con las acciones coordinadas si no están perjudicando al corredor inmobiliario que dicen defender o sea no lo defienden bueno y te hago la última ya ya se nos está acabando el tiempo tenemos que traer un sorteo de más el tema este de de esta opción de de juntarse y realmente crecer con un objetivo común vos pensás que si se los cita a todos los que están y los que no están para un evento determinado vamos a poner el foro de la estoy inventando ¿no? el foro del reconocimiento social y la incumbencia de todos en el país ¿vendrían todos a hablar de este tema a debatir este tema para lograr un objetivo o no? pensás que los egos todavía no permitirían que eso se logre no, yo creo que los egos también jugarían en contra pero esto se puede superar no hay problema el tema que hay que definir por ejemplo cuando hablamos de incumbencia en FIRA reconocemos la la independencia del corredor del corretaje inmobiliario del martillero mi papá era martillero pero creo que son dos profesiones que tienen algunos puntos en común y otros puntos que son diferentes ¿en qué posición está? ¿cuál es tu posición? ¿entra el corredor y no el martillero? no, no, no que tiene que haber una incumbencia del martillero una incumbencia del corredor ¿do incumbencia? por separado claro, claro porque son acciones distintas uno muchas veces auxiliar de la justicia el otro no uno tiene que llegar a un resultado máximo posible en un tiempo agotado que es el tiempo del remate el otro no al revés o sea, para nosotros el tiempo no es una limitación entonces ahí ya está poniendo un palito en la rueda porque el martillero va a querer ser parte de la incumbencia con el corredor ¿no? por separado por eso te decía porque estamos confundiendo a ver, yo soy arquitecto amo la arquitectura y ejerzo como arquitecto y también soy corredor inmobiliario amo el corretaje y ejerzo como corredor tengo dos matrículas y mis dos pero si el martillero es corredor y martillero por separado como corredor entra en la incumbencia como martillero no, no, no no, no, fíjate si vos vas al fondo de la historia y en todo el mundo una cosa es el martillero o subastador y otra cosa es el corredor inmobiliario pero sacame el martillero hablamos del corredor de intermediación por eso si es el corredor si yo tengo una oficina si yo tengo una oficina y yo soy martillero y ejerzo rematando propiedades pero aparte de mi oficina vendo propiedades yo estoy ejerciendo las dos cosas remato y vendo propiedades pero como corredor tengo que estar en la incumbencia como corredor y el colegio me tiene y como martillero para que otra incumbencia si no necesito una incumbencia para rematar porque son actividades distintas a ver yo como corredor inmobiliario no puedo hacer un remate o sea hoy vos tenés corredores inmobiliarios que son corredores inmobiliarios no son corredores inmobiliarios vos como corredores inmobiliarios querés hacer un remate tenés martillero martillero pero no las mezclo no digo como los arquitectos hacemos las casas y podemos tasar podemos ser corredores porque lo dijo un presidente del colegio de Santa Fe de arquitectos que ellos pudieran matricularse porque hacían las casas y las pudieran tasar digo no para no es hacer casas y poderlas tasar bueno a ver yo no entiendo esto pero creo que esto es algo una de las cosas que teóricamente en la provincia en el interior del país ha frenado el objetivo de la incumbencia que no se ponen de acuerdo entre los corredores los martilleros en Córdoba creo que hay dos colegios no sé está un poco desordenado el tema del interior ¿sabés qué puede llegar a pasar? te pregunto si ustedes en el interior no se ordenan y no se aplican a un objetivo común porque todavía algunos no tienen colegio otros tienen corredores martillero cámaras lo que fuera y la ciudad de Buenos Aires va por la incumbencia de la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires va por la incumbencia de la provincia de Buenos Aires y se pierde esa posibilidad de la unión para que la incumbencia sea de todo el país primero ojo una cosa porque digamos no es que el interior no está ordenado el interior por ejemplo está el trío más estamos muy ordenados en Santa Fe vos tenés colegios de corredores en Córdoba lo mismo en Córdoba tenés colegios para las dos profesiones pero hay dos colegios ahí claro o sea un colegio para los corredores que son corredores y otro colegio para los martilleros que son martilleros pero no están unidos se pelean entre ellos ahí en Córdoba no es que se pelean porque es como decirte en Santa Fe el colegio de ingenieros civiles el colegio de arquitectos y hasta hace 15 años estaban unidos en un mismo colegio y volaron por el aire porque eran profesiones distintas y estaban unidos durante 60 años estuvieron unidos en Santa Fe el colegio de ingenieros está buenísima la conversación pero se nos está acabando el tiempo escúchame Javier tendríamos que avanzar con esto me gustaría vos sos una persona que ha estado que ha estado mucho tiempo en esto has tenido cargos y demás yo sé que estás en la docencia pero te hago una pregunta y con esto termino más allá que ahora dejaste los cargos y estás en la docencia la política es necesaria para desarrollar estos objetivos ¿a vos te interesa todavía estar dentro de esa política o ya te digo no, yo ya de esto no quiero más nada no, sí, sí o sea una cosa es el cargo otra cosa es la política o sea hacer por el beneficio de mi profesión voy a seguir haciendo toda la vida o sea esa vocación o esa disposición no se agota nunca igual tenés un cargo vos ahora como en el ¿cuál era el...? o sea que den como consejo en tira como consejo consultivo ¿no? ah, como consejo pero estaba como como presidente de la Confederación Inmobiliaria estoy como Paz President en la Confederación hay un cargo que es Paz President que es como el Vicepresidente Ejecutivo después de ser presidente quedás como Paz President ¿no? está bien bueno Javier realmente buenísimo porque le hemos dado al tema este espectacularmente y después te voy a llamar en línea privada porque yo tengo una idea tengo una idea y tengo una intención no te olvides que ahora tengo tres medios radio, televisión y gráfica que es un semanario digital de noticias que vamos a sacar ahora a partir del 15 de abril que se va a enviar por mail a todos los mails de inmobiliarios de acá y de todo el país y bueno quiero aprovechar esa fuerza no solo para hacer publicidad sino también para hacer para lograr algo objetivo o algún objetivo en común yo creo mucho en la incumbencia yo tengo la incumbencia del año pasado que estoy invitando gente en el programa de voces inmobiliarios del año pasado vinieron varios para hablar de incumbencia que no eran de colegios algunos de colegios pero otros eran de centros ahí empecé a vivir todo esto que están un poquito separaditos que están un poquito desordenados hubo un foro que se hizo acá que vinieron muchos del interior pero no lograron avanzar están todavía en cero y bueno tengo un objetivo y después lo vamos a hablar en privado gracias por haber atendido el teléfono porque estaba muy nerviosa la coequiper y bueno saliste al aire y se puso más tranquila Marcelo sé que no queda tiempo pero quiero agradecerte sinceramente la invitación pero sobre todo el trabajo que estás haciendo o sea dar estas charlas estas discusiones de cara a los corredores me parece que un trabajo fundamental muchísimo más importante creo que lo que vos hasta vos mismo puedas dimensionar o sea darte el tiempo para esto lo que escuché que estás presentando ahora que los economistas les hablen a los sí, sí eso lo vamos a hacer en todo el colegio creo que esa tarea que estás haciendo es la tarea que te digo nos va a permitir el reconocimiento de la sociedad sí, ayer hablé con Milay y lo estamos por contratar para una charla y le digo Milay mirá que acá la charla es distinta no vas a hablar acá acá lo que vamos a hacer es preguntarte a vos qué opinás desde el punto de vista económico con respecto a las cosas que nosotros queremos saber no lo que vos decís que no te entendemos la mitad porque sos un economista y nosotros no sino que vos puedas responder cómo es tu visión de tu plano libertario de la economía en los próximos tres años y cómo puede repercutir en nuestro negocio que es lo que nos interesa y me dijo bueno está bien esto realmente mejora la profesión o sea que sinceramente Marcelo el trabajo que estás haciendo es fundamental y te felicito y te agradezco bueno Sergio te mandamos un saludo acá con mi cocaper y gracias por habernos atendido no, gracias no venís a Mundo Inmobiliario ¿no? creo que sí ah, nos vemos ahí yo voy a estar con las cámaras grabando los dos días completos a todo el mundo listo nos vemos abrazo enorme bueno, bien muy linda entrevista la verdad si te parece nos queda un minuto de programa si, un minuto voy a decir a cada quien se ganó el coso porque me llamaron acá veo que tengo Daniel Valero Iglesias ¿no está? saludos Daniel Valero Iglesias te ganaste la entrada para ¿cómo es? Mundo Inmobiliario para Mundo Inmobiliario y después tenemos otro que no se ve bien el nombre pero bueno se lo voy a mandar que es el que se ganó el libro ok pero el que se ve bien porque puso bien los datos es Daniel Valero Iglesias que bueno ya me voy a contactar con él para darle la posibilidad de la entrada para Mundo Inmobiliario y lo vamos a ver ahí muy bien algo muy cortito antes de terminar el programa que es importante por el tema del desarrollo que es que se suspendieron los permisos de obra para edificios de más de 12 pisos esto lo emitió el boletín oficial la jefatura de gobierno el jueves pasado que fue mediante un decreto así que lo vamos a estar tratando bien este tema es el cambio de planamiento urbano que lo que determina que va a haber modificaciones y bueno para construir algún lote va a valer más de lo que valía antes y algún lote va a valer menos de lo que valía antes después del cambio de código y es un reordenamiento que vamos a tener que estar atentos bueno como estamos con el tiempo el nombre es nueva ¿cómo es? Tere 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 bueno saludos acá a Nazareno felicitaciones creo que no va a estar más con nosotros por lo menos así que Tere no te olvides de mandar a Youtube el programa que a veces se atrasa dos horas y bueno bienvenida nos vemos todos los sábados en esto que llamamos jornadas simultiarias sábado 15 horas acá por por conexión abierta recuerden también seguirnos en Facebook en la página que se llama jornadas simultiarias y también por Instagram que lo abrimos hoy a la cuenta que también se llama jornadas simultiarias ahí se van a estar enterando más o menos la previa del programa que es lo que vamos a estar tratando y también van a tener atentos con los sorteos nos vemos el sábado que viene en más jornadas simultiarias con Marcelo con Ponce y Cuequipa y Cuequipa